Ro, 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 Rodrigo Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin anito traté de no sentirme cansado Durante el puesto de diarios y revistas amanecía en la doca grisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de carichita Puse un aviso en el diario de la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz vendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día y horario Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura Me importa raza, religión y color, éxito, amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día y horario Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura Me importa raza, religión y color, éxito, amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día y horario Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día y horario Busco un amor dinero, es importante Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día Busco una chica que finding en el diario 3